¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Hoy les traigo un nuevo video. Estamos aquí en MC Cosmetics. Los vas a poder encontrar aquí en la plaza y cesaga número 89 en el piso 6, en el local 675B al 660 aquí en la Colonia Centro Ciudad de México. Recuerda que ellos estaban a un lado de Planet Toys, pues ahora ¿qué crees? Se pasaron enfrente de Planet Toys y ya tienen esta mega sucursal de puro cosmético. Mucha oferta desde 5 pesitos para que vengas a visitarlos. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 5.40 pm y realizan envíos a toda la república con mínimo de compra de 1.500. Te pueden enviar por FedEx, Estafeta y DHL. Los números de WhatsApp te los dejo aquí abajito para que realices tu pedido. Ya sabes que todas las informaciones de la tienda, dónde están ubicados y todo esto, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Estamos aquí con Jerry's. Muchas felicitaciones porque hoy es su compañía en Nostro. Eh, amigos, mire, andamos de fiesta aquí. 20iembre, dice el Jerry's. Y grabando, exacto. Muy bien, cuéntanos qué vamos a encontrar. Bueno, amigos, mira, ahorita les tenemos aquí toda la marca de maquillaje. Este, les voy a hacer un comentario antes que nos acabamos, acabamos de mudar de local. Están justo enfrente. Sí, está, exactamente, estábamos en el 612. Ahora estamos en el 675. Y 660. Ahí cuando gusten visitarnos, estamos a la orden. Justo enfrente de Planet, ¿no? Exactamente, sí, donde estábamos antes, solo enfrente, ahí estamos. Vale. ¿Qué vamos a encontrar a las sillas? Bueno, mira, ahorita nos acaba de llegar algo de lo nuevo de Dapur. La marca, muchas personas ya lo conocen. Y venimos manejando el mismo sistema de siempre. Compra mínima de tres artículos. ¿Pueden ser diferentes? Ajá, pueden ser surtidos sin problema. Ok. Vemos manejando las paletitas de rubor, de iluminador, de contorno. Esa, cualquiera de esas, 71.50. Así es, ya si prefieren algo más compacto, ya sería este, que ya este ya viene en tres en una. Ajá. Y contamos con dos colores diferentes. Cierto, 40 pesos. ¿Y aquí como qué? ¿Agua micelar? Aquí tenemos desmaquillante. Desmaquillante. Desmaquillante de 50 pesos. Aquí tenemos lanzamiento nuevo. Este viene siendo un iluminador en spray. A ver. ¡Qué bonito! Tiene glitter. Así es. Este por un costo de 84 pesos. Está muy padre. Y Jerry siempre tiene así unas piecitas sueltas, ¿no? Para que la prueben. Así es, siempre lo que nos ha caracterizado un poquito que siempre tenemos la... Así que los probadores para que la gente vaya viendo que se lleva. Claro, si les gusta. Exactamente. Si no, no hay tema y... Así que hay gustos para todos, amigos. Mira, aquí tenemos un fijador de maquillaje. Ajá. Un 70 pesos. Aquí tenemos... ¿Cómo qué es? Un exfoliante. Un exfoliante de pepino. 45 pesos. 45 pesos. Aquí tenemos sombras. Ahorita tenemos novedades igual. En esta contamos con tres tonos distintos. A ver eso... Oye, a mí me encanta la de Dapop. Como que se ve muy... Como muy juvenil. Así es. Muy estética. ¿Por qué crees que la pigmentación en todos los productos es muy buena, eh? Ok. Ha salido muy bien la marca y está. Está súper bien, ¿verdad? Sí, está con la aceptación del público. Ok. Desde 29 pesos. Es 36. ¿Y esos qué son? Esa es sombra líquida. Ok. Sombra líquida mate. Miren esos colores. También tenemos la sombra metálica que es lanzamiento nuevo. Bien, todos esos colores vienen. 31 pesos. El jabón de ceja que la gente nos los ha pedido mucho y hasta de regreso otra vez. ¿En cuánto se hacen? Este tiene un costo de 30 pesos. El maquillaje de alta cobertura. Ok. Contamos con los probadores también. Diferentes tonitos, eh. 55 parejo. Aquí tenemos otro desde 45 pesos. ¿Igual es este maquillaje? Sí, ajá. Es BB Cream. También es de alta calidad. Aquí tenemos labiales. En labiales sí nos podemos quejar. Tenemos la variedad de colores. Sí, tiene un buen de colores. Miren, todos estos colores son los que él tiene. Y esos están en 28 pesos. 28 pesos. Manejamos lo que viene siendo también aquí, mira, comprobadores. Ajá. La gente llega, se los prueba, les gustan. Se los llevan. Se los llevan. Regresan. Si no, no hay tema. Aquí tenemos otro que es casi prácticamente la gama es puro noob. Ajá. Con un costo de 32 pesos. Muy bien. Esos vienen más deudaditos, pues. Así es. Y aquí tenemos el de barra. También es indeleble. Ajá. Las tintas que están de moda ahorita. Cierto. Tenemos cuatro colores distintos. Me pongo rojitos vendibles, eh. 31.50 igual. Ahora no tenemos promociones, Jerry's. Sí, amiguita. Más adelante les estaremos este... Mencionando. Mencionando cuáles son las promos. Vale, porque luego sí conviene un buen. Sí, sí, sí. Deben de aprovechar esos. Como que esos este... Esas promociones. Esas promociones. Es humectante para labios. O sea, el rubor, mira. Ese es en polvito, ¿no? El normalito. Exactamente. Es rubor en polvo. El glitter. ¿Cómo lo buscan ese? 26 pesos. 26. Miren, así vienen diferentes colorcitos. Y también me recordaba que vendían como el pegamento para glitter. Aquí lo tenemos, mira, de este 26 pesos, amigo. Con ese se pega el glitter. Es especial. Igual tiene su probador. Es especial para ese tipo de glitter. También tenemos el primer para la sombra. ¡Ahora lee! Miren, son esos tonos. O sea, es como maquillaje. ¿Qué onda? Ese es primer, ajá. Tenemos tres tonos distintos, pero es este primer para la sombra, para que te dure más y así. En 26. Así. Aquí tenemos el polvo translúcido. Sí. Que es para matar el brillo. ¿Para matarlo? Exactamente. Tenemos dos tonos distintos, sí. Falta un blanco. ¡Uh! 36 pesos. Y al ladito, ¿qué son? Aquí tenemos una de bronceadores. Sí. Igual comprobador. Tenemos este que es un contorno en crema. Ajá. Viene en cuatro colores distintos. Sí, miren, aquí son los tonitos que ellos manejan. Ahí vemos. En 50 pesos. Tenemos de regreso ahorita el rubor de Dapop. Desde 36 pesos, este fue un éxito y ya está de regreso otra vez. Ya regresó. Igual que el rubor en crema. Miren qué bonito. Toda la gente que lo busca ya lo tenemos de regreso. Me han preguntado varios que si ya está y aquí está. Que si ya regresó. Pues ya regresó. Ya regresó y ya está otra vez. Este que es, me causa mucha curiosidad. Este viene siendo un rubor en barra. Es que lo veo muy pequeñito. Vamos a abrir uno. Que lo abra. Miren, de hecho, aquí están los probadores. Ay, sí es cierto. Sí está cremosito. Pero este con poquito, ¿eh? No se ve en exceso porque si no van a quedar bien chapiadotas. Exactamente. Este es un rubor en barra. A ver. Vamos a verlo. Qué bonito está. Como tipo labial. Sí, está bien padre. Me encantó. Y está bien pequeñito, compacto. 36 pesos. 36 pesos, sí. ¿Y estos también son rubores? Aquí igual tenemos rubores, pero estos son rubores en rubores líquidos. Aquí tenemos dos presentaciones. Una. Que será como esta. Y dos. Aquí la diferencia es que este lo pueden ocupar como gloss y rubor a la vez. Y este sí es puro. Puro rubor. Puro rubor. Aquí tenemos los delineadores. Este plumón que es indeleble. El público lo ha aceptado muy bien. Es que está bonita la presentación. Es que miren qué presentaciones tan bonitas. Viene de esa marca. Me encanta. Así es. Este es en plumón. Aquí tenemos otro que es líquido. Este es con punta rígida, punta durita. Para lo que lo prefieren así. De tintero dicen, ¿no? Exactamente. En 32. Aquí tenemos otro tipo igual. Que es la misma presentación que el de allá. Ajá. 26 pesos. Los delineadores de color. Muchos usan el color blanco. Colores pasteles que tenemos aquí. Y además ya se vienen las primaveras y todo esto. Y se ponen muy de moda estos colores. Los metálicos también los tienen. Los metálicos también los tenemos. En 32. 32 y el otro en 36. Ajá. De ser algo igual tenemos más producto. Toallitas desmaquillantes de la marca DAPO. Y también tienen de coco. También tenemos de coco. En 34 pesos. ¿Y ese qué es? Estos son parches para las ojeras. Ah, súper. Que son de durazno, ¿no? Ah, sí, mira. ¿Este en cuánto? Este tiene un costo de 40 pesos, amigos. ¿Para qué va? Para que queden bien guapas. Aquí tenemos el primer. Primer en crema. Muy bien. Aquí tenemos. Aquí tenemos este otro primer. Que es primer en gel. Igualmente comprobador. Aquí tenemos este que viene siendo la paletita de contornos e iluminador. De igual manera tenemos dos modelos distintos. Miren qué padres vienen. ¿Y ese es en cuánto, Jerry's? Este tiene un costo de 45 pesos. 45. ¿Y aquí arribita? Aquí tenemos el polvo. El polvo compacto. Este polvo trae lo que viene siendo. Esponja y espejo. A ver. Y viene comprobado. Vamos a ver este. Este es así. Y trae con su espejito. Y su esponja. Espérate y el espejo. Ahí está. Ahí está, mira. Ya me andabas para allá. ¿Lo vas a quedar de ver este? No, todo bien, todo bien aquí. ¿Ese en cuánto? Este tiene un costo de 45 pesos, amigos. Muy bien. Aquí tenemos otro iluminador. Igual la aceptación de la gente es muy buena. Sí, es bueno. Mira qué bonito pinta. Con poquito también ese. Exactamente. Y esto es lo que les ofrecemos ahorita en la marca de Dapok. Es lo que tenemos disponible. Muy bien. Que ese es como su línea juvenil de MS, ¿no? Así es, amiguitos. Ahora vamos con MS. Ahora vamos con MS. Aquí venimos ya con lo de MS, amigos. Sí, me gusta esto porque está bien barato. Ideal para hacer negocio, ¿no? Exactamente. Ya cabe mencionar, les voy a comentar ahorita. En la compra por caja se les hace un descuento del 10%. ¿Caja de qué? ¿Una caja de esta? Ajá, un blister completo así. Ah, ok. Se les hace un 10%. Aclaro que es solo en lo que no está en promoción. Lo que está de promoción sí ya no damos un descuento. Ya se baja casi a la mitad de precio y ya queda así. Ah, sí, pues sí. Pero en lo que está de línea, 10% de descuento se va. Por ejemplo, así sería de línea. Exactamente. Dice lo de nuevo. Exacto. ¿Qué es y qué es, amigo? Ese viene siendo, amiga, es un microblading para cejas y del otro lado viene un plumón para ojos en negro. Ok. En este contamos con tres tonos distintos que viene siendo el claro, el medio y el oscuro. Igual cuando ustedes vengan a comprar y así o... En esta marca nos caracterizamos porque todos los unos son claros, el dos siempre va a ser medio y el tres va a ser oscuro. Mira, el Jerry sacando lo prohibido. Sí, sí, sí. Bien que se sabe esto. Sí, amigos, para que igual luego gente que igual estamos un poquito ocupados, entonces con toda la confianza nos hacen la pregunta, pero igual cabe mencionar que pueden hacer esto cuando ustedes vengan. que uno claro, dos medio y tres en oscuro. En la mayoría de todos los productos lo manejamos así. ¿Y este qué precio tiene? Este tiene un costo de $22 pesos. Muy bien. Ejemplo, este es un lápiz para ceja. Sí. No tenemos muestra, vamos a armar una para que vean cómo viene. A ver... Sí, nos gusta que la gente esté contenta con nuestros productos y que vengan, se lo prueben. ¿Qué sería el número uno que sería clarito, no? Exactamente, mira. Vas a ver, clarito ese. Aquí igual viene así. Ah, sí viene por... Uno, dos y tres. Los de atrás. Claro, medio y oscuro. Muy bien. Mientras el Jerry se abre, voy a seguir acá. ¿Estos qué son? Este es un producto que ya tenemos de regreso otra vez. La gente nos lo pidió y ahí está. ¿Es de un delineador para ojos? Este trae dos puntas. Un delineador es para ojos. Ajá. Y el otro es para cejas. ¿20 pesos este? Así es, miren. A ver. Ay, me encanta esa brocha. Este es otro tipo de brocha a diferencia de los otros que les vamos a mostrar. Ajá. Y miren, así tiene. Está muy padre. Ahí está la prueba, amigos. Para que vengan y... Y lo prueben. Y lo prueben. Y este es un lanzamiento que... Otra vez lo tenemos de regreso. Ajá. Que ese me gusta la punta porque está bien delgadita. Tenemos este que es para la ceja. Ajá. Y tenemos este que es para la... O luego para hacerse como el de pelito por pelito con ese también se lo hacen, ¿no? Sí, también. También puede, pero sí es más para ojos. Para ojos. En 20 es el que nos decía ayer, dice en 20 pesos. Este es en 20, amigos. Este que lo buscan mucho. ¿Cuál es el microblading? Ajá. Este producto siempre es... Pero es como tipo permanente, ¿no? Es indeleble, de hecho. Y aquí contamos con dos tonos diferentes que... Viene él. Se puede decir que es claro, pero es medio, porque el claro sí es un poquito que salga más. Sí. Pero igual lo contamos el claro en esta presentación, por si no lo hay aquí, lo hay aquí. Ok. Y este es un poquito oscuro, casi tendiéndole a negro, pero sí es café oscuro. ¿Ese en cuánto? Este tiene un costo de 26 pesos. Ajá. Y es indeleble, ¿eh? Ese. Ese es bueno. Es bueno. Bueno, aquí tenemos otro producto que igual se ha estado vendiendo muy bien, que es plumón. ¡Oh, amigo! Sí. Plumón para los ojos y del otro lado tenemos para ceja. Bueno, aquí creo que... Pero es para ceja. Ahí está, ahí está. Ya andamos saliendo, mira. Ah, mira. Se anda asomando ahí. Es que le da pena a las cámaras. Y aquí tenemos esta presentación que viene así. Ahí está. ¿Ese en cuánto, Jerry? Este tiene un costo de 24.50. 24.50, ahí está. Y aquí tenemos lo de ceja, las sombras, mira. De ese 14.50. ¿Qué? Estos vienen en diferentes colores. Ese tenemos dos diferentes tonos de café. Ajá. Ese viene en dos. Tenemos el kit completo. No, pero a ti. ¿Ese es con tú? 14.50. ¡Arri, bien! O sea, ¿estoyendo entrar en la promo? No, ya no. Ese porque ya está en promoción, ¿no? Ajá, exactamente. Y sí está muy bien, 14.50. 60 pesos todo el kit. Plantillas, lápiz, brocha. Sí está muy bien. Todo el kit completo. La pomada que también la buscaron mucho. La pomada esta también es... En 31 pesos. 31.50. La sombra individual, por si nada más quieren un color, igual la tenemos para cejas. ¿Ese cuánto? Ese tiene un costo de 18.50. Mira, también aquí hay una de 14. Son sombras pequeñitas, 14 pesos. Igual para la ceja. Aquí tenemos más, mira. Ahora vamos al área del iluminador. Ajá. Para que nadie brille más que tú. Exacto. Muy bien. Aquí tenemos iluminadores individuales. Miren, 29. Aquí tenemos un iluminador que es... Vienen dos en uno. Ese que agarras está muy padre. Miren 25. Aquí tenemos este que es individual. La gente lo ha buscado muy bien. Y aquí lo tenemos todavía. 38. Igual son tres tonos distintos. Ajá. Miren este que llegó como el ruborcito. Este es un polvo de hadas. Igual manera lo teníamos anteriormente. Ya te lo tenemos de regreso otra vez. Poco a poco hemos estado trayendo los productos que han sido de aceptación para la gente. Ok. Este por ejemplo vamos a hacer una prueba también. Aquí queremos que todo tenga pruebas. Todo queremos probar. Te van a venir a probar a ti, Jerry. ¿Verdad? Pues buena. A ver. Jerry, luego, luego. Estoy para servirle al cliente. Sí, sí, sí. Eres un maquillo, Jerry. Está bien. 31.50. 31.50. También este del mismo precio, ¿no? 31.50. 31.50. Este es rubor este. Iluminador. Iluminador. Aquí tenemos otro modelo que es parecido al de arriba. Pero la diferencia este que es rubor y una dos rubor y otro. Este otro lado es iluminador. Sí, es cierto. Son tres tonos distintos. Lo veo este como más para morenitas. Sí. Porque otras más claritas. Está bien. Aquí tenemos el kit también que es este. Ya si quieren los tres en uno. Igual lo manejamos así. Rubor, contour o contornador. Ajá, iluminador, rubor y contorno. ¿Y esta paleta está 49 pesos? 49 pesos. Esa es una paleta de contornos con iluminador. Ok. No podrían faltar el contorno en crema. Cierto. Miren, también está padrísima. Es la que les quiero mostrar. Aquí tenemos contornadores y correctores juntos. Y son en cremita. En cremita. Este también, mira. La misma gama de Tropical que sacó este. ¡Órale! Y le está de promoción. 20 pesos. 20 pesos. Sí, sí, sí. Es que tienen muchos productos. Mira, por ejemplo, también este de promo. Está en 18 pesitos. 18 pesos. Que es este. Las salitas desmaquillantes. Sí. Y aquí veo una pared así como de barato. Aquí tenemos un poco de accesorio. Igual manejamos las brochitas. 5 pesos ahorita, miren. Las esponjas, Jerry's. Las esponjas, perdón. Sí, para el maquillaje. Aquí tenemos las para las uñas. Para rápido, 10 pesos. Exactamente, 10 pesos. Y tienen colores también. Sí, tenemos diferentes tonos. Diferentes tonos. Es como del que más ocupan, ¿eh? Del... ¿Cómo? Es que, híjole, yo soy bien mala para... ¿Del glitter? No, del como francés. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es un par rápido. Para que te las pegues y ya. Miren las estas pinzitas en 8.50. Las pinzitas en... 10 pesos. 8 pesos. ¿Qué es ese que es, Jerry's? Este es para limar el pie. Mmm, ¿qué limas? Es para... Así que... ¿Para dejártelos así? Es muy suave. Ajá. Exactamente, para dejártelos así, suavecitos. Lanzamiento nuevo. Delineador. Ajá. Este sí teníamos probador. Este es delineador de... Con glitter, miren. A ver, ¿no? Este es su probador de Jerry's, ¿eh? Recuerden que aquí todo tiene probador. 18.50. Y vienen diferentes... Este... De hecho, el que ustedes vean abierto es el probador. El probador así es, amigo. Pero cuando vean uno abierto, con toda confianza, adelante. Puede probar. Ya el que se les vende a los que la gente es todo cerrado. Sí. Eso es cierto. Aquí tenemos lo que viene siendo desmaquillante. Este, 23 pesos. Los 35s. 35s. Este es un fijador que contiene agua micelar y colágeno, que es el ingrediente. Ok. Aquí tenemos igual diferentes tipos de delineadores. Punta dura, punta de pincel. Ajá. Este que no puede faltar. Obvio, el del gatito. El del gatito. Y ya salió de colores. Sí, ya sacó su presentación de colores. En plumón también, indeleble. Sí, 36 pesos. Estos, miren como este está en 14, 50. Así es. ¿Y qué es crema? Es maquillaje. El tema de estos que son puros tonos claros. Ah, para las huelitas. Ajá, exactamente. Está en promo. Aquí sí tenemos los tres tonos diferentes. En este de 36. 36. Y esa que se ve así como... Aquí tenemos un... ¿Un primer? Un primer en gel. Ajá. ¿Y ese que es como todos? Sí, este es para todo tipo. Se parece que para tipo de piel mixta. Para que todas las chicas lo ocupen. 40 pesos. ¿Y ese de 14, 50 qué es? Igual es BB Cream. Es maquillaje también. ¿Todos los tonos? Nada más tengo dos que igual son los tonos claros. Los claritos. Por si usan a aprovechar las chicas. Eso quiere decir que las morenitas... Somos campeonas. Sí, sí, sí. Está bien. 29 pesos. Aquí tenemos este que es lanzamiento también. Sí. Una nueva base que tiene los seis tonos distintos. Cada uno comprobador. Y así está mejor. Mira, la gente llega, ve cuál le queda y sin problema. Sí, rápido se lo lleva. Exactamente. Primer para la sombra. Ajá. En 13 pesos también está de promo, ¿no? Sí, exactamente. 13. 22 este que es en crema. Mira, esta sí. Tenemos... Aquí tenemos lo que viene siendo igual el primer en silicón que este le gusta mucho a la gente. ¿Ese para qué? Este es para antes del maquillaje igual. No es que te da una... Pero como de silicón, no entiendo. Te da una sensación más como aterciopeladita, así, más suave, así. Exactamente. Ok. Sí, a diferencia. Hice como vaca. ¿36 pesos? 36. Ok. Aquí tenemos este que está de regreso ya otra vez. Es el rolón para... Es el rolón para las ojeras. Sí, es muy bueno, sí. Ese, sinceramente, hemos tenido muy buenos comentarios de la gente que sale súper bien. Yo sí se lo recomiendo. Yo me lo he llevado y sale muy bueno. Otra opinión más. ¿Eh? No vieron ni cara. 27 pesos. 27 pesos. También esta es la rolón bien barata. Aquí tenemos lo que viene siendo las... Plantillas. Las plantillas para la ceja. Ajá, en 11 pesos. Depiladores. Miren, 9.50 y de 8.50 y de 9.50, 8.50. Y, pues, las liguitas, ¿no? Que son accesorios. 5 pesos y 4 pesos. Miren, qué baratísimo. Aquí en esta sí hay un poco... Hay una diferencia, ¿eh? Para que cuando vengan no se vayan a confundir. O si las llegan a pedir. La diferencia de cada una, por eso la hacemos así, es que esta tiene la punta distinta y esta es distinta. A ver, no me digan. Mira, estas con más curvita y esta es la más... Ajá, como más... Más recta. ¿Para qué? Por el argarre y aparte depende a veces mucho cómo la gente se acomoda más con estas luego. Ah, ah, muy bien. Y a veces suena un poco insignificante, pero sí nos han llegado. Ah, es que yo quiero la... La ondulada. La ondulada. O yo quiero la más recta, eh. Igual manera en estas. Qué curioso. Sí, 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 miren, aquí está. Una y otra. Órale, eso sí no me lo sabía, eh. Acabo de aprender algo nuevo. Aprende con el Jerry's. Vamos aquí siempre con el Jerry's. Ok. Aquí venimos. ¿Y serum qué o qué? Para labios. Este es, ah, ese es este... Ya no hay de coco, ¿verdad? Es gloss, no, ese se nos ha gustado. Sí, ese está muy increíble. Ahorita tenemos lo que viene siendo el de... Aloe. Aloe vera. ¿Ese qué es? Aquí, por ejemplo, tenemos... ¿Cómo? Este, la gente nos había pedido en alguna ocasión, nos habían pedido este, lo que viene siendo el brillo, pero con glitter. A ver. A ver, es... No hay, no hay. A ver, escoge tú uno, amiga. A ver. Uy, vamos a verlo. ¿Cuál es coger? No hay en casita. Voy a escoger... Pues a ver. Ay, es que estoy entre este y este y Jerry's. ¿Tú por qué eres el cumpleañero? Ah, va, va, va. Entonces, vamos por... Yo creo que esté, ¿no? Sí, y ay, que yo iba a escoger. Estamos conectados, Jerry's. A ver. Mira. Ay, es gloss. Es gloss con glitter. Espérate, no lo había visto, eso. Qué bonito. Me encantó. La necesito de mi vida. Dieciséis pesos. Dieciséis, se lo sacamos económico para que... Para que se vaya rápido, ¿no? Para que se vaya rápido y la gente lo conozca. Ese está muy bonito. Presentación nueva, modelo nuevo, algo de lo nuevo, nuevo. Exactamente hace días, apenas. Llegó. Llegó, igual comprobadores, a los que son amantes de los gatitos. Miren, es hermoso. Se une más a uno más a la familia de los gatitos. Un Michi más a la familia de MS. Ni así ni nada. Son labiales, ¿eh? Son labiales. Pero sí los veo que, como, más... Son como más nudos, así más cafecitos. Mira. Justo esos son para las morenitas, fíjense. Para nosotras las morenitas. Y aquí tenemos otro. Ajá. La otra gama de labiales en gatito también. Ajá. Me encantó el de allá arriba, está muy bonito. Este está... En dieciocho cincuenta y estos en diecinueve pesos. Diecinueve. Aquí tenemos más labiales desde diecisiete cincuenta en barra. Ajá. Todos comprobados. Miren, todos estos diecisiete cincuenta. Aquí vemos de diecinueve, pero son indelebles. Aquí tenemos el indeleble. Ah, pues todos saben del mismo precio, ¿no? Sí, menos este. Menos este. Este es lanzamiento nuevo igual. Se los muestro. Es lanzamiento nuevo igual. Sí. Algo de lo nuevo nuevo. Está más económico, diecinueve. Igual, por ejemplo, aquí cuando lleguen a buscar su labial... Las muestras están así, pero a veces... Suele que las personas, la gente no se da cuenta dónde lo pone e intercambian. Entonces, aquí, en este tiene un número abajo. Sí, sí, sí. No sé, a mí me gusta el cuatro, entonces... Solo buscan el cuatro. El cuatro y listo. Sí, porque a veces suele que intercambia las chicas e intercambian los productos, sí. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos este que viene siendo... Ah, otro gatito. Otro gatito. Otra familia de los gatos. Aquí en Nemesis les gustan mucho los nichis. Ya vi. Estos son brillitos igual. Este sí es puro gloss, ¿eh? Gloss con un toque de color nada más. Ay, qué bonito. Te encantó el nuevo que llegó. Sí, está muy padre, ¿eh? Está... Está teniendo buenos... Con el tiempo que tiene apenas su buena aceptación. Sí. Aquí tenemos este que igual se está vendiendo muy bien. ¿Qué onda? Dice que... Este viene... Viene una punta para delinear. ¿Para es para labios? Ajá. Para delinear el contorno de labios y el otro para relleno. Ay, qué cool este padre. Tenemos seis colores distintos también. Pues aquí tenemos lo que viene siendo lo nuevo también que nos ha llegado. Glitter. Cierto. Veo unas con glitter y otras con hojuelas. Así es. Este viene como que compartido. En una paleta te trae de los dos. Este glitter es compacto. Es desde arriba hasta abajo. Hay unos que nada más en la parte de arriba lo traen. Y abajo ya es puro hojuelas. Puro hojuelas. Pero este viene compacto y fija muy bien. Aquí tenemos esta paletita que es nueva. De igual manera lo ha pedido mucho la gente, mira. Ay, qué bonita está. Y 16.50 en promoción. De hecho, mira este. ¿Podemos abrir esta hierro? Sí, claro, con gusto. A ver este... Como bien, es que vi que tiene negro. Y luego buscan mucho el negro. Negro, de hecho. Mira, qué bonito. Y buscan esa y esta, como que una combinación de ambas. Cierto, 16.50 combinado re bien esas paletas. Y para el bolsillo, sinceramente el diseño no está nada mal. Y trae de todos los... Bueno, trae muchos colores, variedad. Y queda muy bien esa. Tenemos igual la tradicional, esta que siempre se ha vendido. Todavía está con los tres. 18.50 igual. Para el bolsillo, ¿no? Yo creo que son más prácticas para ustedes, las chicas que lo ocupan. Ajá. Este. También trae hojuela, esa me encanta. Este es hojuela. Este igual es compacto. O sea, este trae pura hojuela. Ajá. Miren, qué bonita está. 19 pesos. Aquí tenemos este que igual es... Cuatro colores distintos. También viene una negra. Es que yo le saco todo. Siempre las negras me gustan. 23 pesos. En este tenemos dos presentaciones. Así es, esta mira. Y aquí tenemos dos presentaciones distintas. Ajá. Uno lo sacó con corazones de glitter y otro lo sacó así. En todos los nude. Cierto. Aquí viene un acarado y mates. En este modelo. Y ahí puros glitter y hojuela. Así es. ¿Qué es lo de ahorita? Es la moda de los chavos. Sí, eso es que ahorita... Este también es glitter compacto. Ajá. Cualquiera de los dos. 29, 32 pesos. Ahora sí vamos a lo de las ofertas, amigos. El rematote. El rematote. Así que por cambio de local. Algunas cosas van a ir... De remate. El precio de remate. Es de 5 pesos. Ajá. Labiales aquí, mira. 5 pesos también. Recuerden que lo que ya tiene de promoción ya no bajamos. Exactamente. Eso sí ya viene siendo como que... Ya es el precio fijo. No manches. 40 de esa pared. Ahí entra la sombra de la pompa. Aquí tenemos más, miren. Esto es todo lo de oferta, amigos. De este lado siempre les vamos a tener las ofertas. O sea, de este lado siempre va a haber la oferta. La oferta, siempre aquí vamos a tener ofertas. Sí. Lo que se vaya poniendo pueden ser unas cosas. Después puede ser labiales, así. Así que va variando, depende. O sea, por ejemplo, estos 50 van a quedar. Este tiene un costo de 7.50. Muy bien. Igual vienen colores bien bonitos, ¿eh? 7.50. ¿También estos, Jerry? Este tiene un costo de... Este se los vamos a dejar en 7 pesos. Miren qué bonitos colores. Y le creo al Jerry's porque están bien bonitos todos. Miren, 9.50. No, ya saben que aquí siempre, ¿eh? Mira, 10. El iluminador líquido que igual lo busca mucho a la gente. Miren, aquí hay más. Aquí tenemos, en alguna ocasión nos habían preguntado que cuándo vas a sacar de promoción este delineador. Ya está de promo, se los vamos a dejar en 7 pesos también. Labiales de 8.50. 8 pesos. 10 pesos, que estos eran... Este es este primer. ¿Primer? Para el rostro antes del maquillaje. Cada color tiene su función distinta. Minimiza los ciclos de fatiga y revitaliza la piel. Ajusta el pH. Si se pone en una base más clara, más oscura, más iluminosidad y por los menos visibles. ¿Me puedo poner las tres? Sí. Sí, a ver, una mezcla, a ver qué. A ver qué va a pasar. 5 pesos también este, mira. Aquí tenemos. ¡Uy! Mate de 5 pesos. Ah, estos de 5 pesos. Nos alocamos ahora. ¿Y eso de acá? Aquí tenemos desde 7.50 la base. Ajá. Esta tenemos de 7.50 también. Ya llévense a de promo, amigos. Las tres bases ya, 7.50 ya para... Ya se alocó el Jerry's, ¿eh? Sí, ya para que sí. Está festejando para que festeje un punto con él. Ya para que la gente nos visite ya. Pusimos un precio. Aquí tenemos desde 30 pesos. Ahí está todo a 7.50. Acaba de decir el Jerry's. ¡Uy! Se alocó. Y aquí tenemos este, de ser ahora, sombrita de 5 pesos. 5 pesos. Tenemos esta de 5, de 30 pesos. ¡Sí! Ya dijo, ya dijo, ya dijo. Dólares era. Yo iba a decir dólares, pero 30 pesos vamos a dejarla ya. Sí, sí. Sí, igual. Aquí tenemos el esmalte, amigos. Tratamientos para... ¿Para qué son? Tratamientos ahorita para este... Tenemos un endurecedor. Ah, ok. Tratamiento hidratante, tratamiento de nutrición y el que es de secado rápido, para con brillo. En 13. Así es. Y todo esto ya parejo, 7.50. 7.50. Ah, tenemos, falta mencionar, la Popsa con un lanzamiento de rímel en dos presentaciones. Uno es aguacate y otro es extracto de argan. A ver, eso sí me interesa, Jerry. Pero este, si realmente está saliendo, como no tiene ni idea, está... Buenísimo. Ahorita voy a llevar uno, para probarlo. Muchas recomendaciones de las clientas que lo han probado y han regresado por Mases. Sinceramente está muy bueno. ¿Y este en cuánto me dijiste? Este está en 28.50. ¿Está accesible? Accesible. Aquí tenemos, igual a la oferta, amigos, todo lo que vienen siendo los paquetes de lápiz para ceja. Sí. Tenemos lo que es el claro, el medio, el oscuro y el negro. Manejamos cuatro tonos distintos. ¿Y todos se ven en 20 la docena? Por cambio de local. Y bueno, amiguitos, cabe mencionar que, por ejemplo, este... La compra mínima aquí en la tienda es de tres artículos, pero puede ser surtido. O sea, hay gente que dice, no es que yo nada más quiero una. Pero para eso a veces estamos haciendo las promociones, para que le puedan complementar con ese. Ejemplo, si dan algo de 30 pesos y nada, un detallito igual no cae mal para 5 pesos y así se complementa con eso. Y ellos son MC Cosmetics. Los encontrarás aquí en la plaza Cisaga 89 en el piso 6, local 675B al 660. Sus horarios son de lunes a sábado de 10 a 5.40. Y realizan envíos a toda la república con mínimo de compra de 1.500. Te envían por Fedex, Estafete y DHL. El número de WhatsApp te apareció durante todo el video para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio, algunas completas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Bye. Bye. Bye.